Bueno, pues continuamos totalmente en vivo, esto es El Vocero. Son 12 años próximos a cumplir, 13 años en el aire el próximo mes de esta plataforma que ha sido siempre aliada del progreso de este municipio y de las comunidades vecinas. Me da gran alegría poder interactuar esta tarde y la coincidencia que me ha tocado hacer el programa solo ya que Pedro Ángel está en una actividad política de su partido y a Carlos Collado se excusó temprano para poder desarrollar una conversación íntima con una persona que considero amiga y que definitivamente ha dejado un legado impecable de servicio social y comunitario en su natal, municipio de Sabana Iglesia. Bienvenido amigo Rodolfo Reyes. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por permitir dirigirme tanto al público directo como al público de mi municipio, Sabana Iglesia, aunque Baitoa también es mi municipio y tú lo sabes. Así lo sabemos. Profe, finalmente regresó la oportunidad de que usted sea el candidato del PLD como ha querido por mucho tiempo y estamos a tan solo cuatro domingos de que Sabana Iglesia valore su propuesta. ¿Cómo se siente hoy día? Bueno, primero un saludo al municipio de Baitoa, decirle que mi candidatura y este proceso electoral sea el Dios Todopoderoso que lo dirija, que se calmen los ánimos en el municipio de Baitoa y obviamente he querido ser autoridad, he querido ser alcalde. Una vez fui regidor, después quise ser regidor y no pude y ahora finalmente ya logré la candidatura oficial por el partido de la liberación dominicana lo que obviamente me hace sentir muy bien y satisfecho, Leo. Profesor, estábamos conversando fuera del aire de que hay un sector que verdaderamente está poniéndole atención a las propuestas. Lamentablemente en el ambiente político se tratan otras cosas, se habla del chisme, de lo que este dijo, de lo que no dijo, de que fulano se fue, de que se quedó, pero vamos a hablar con la gente que quiere escuchar propuestas. ¿Qué trae Rodolfo Reyes para ellos? Bueno, tuve una excusa porque no te traje las 100 propuestas que tengo por escrito. Sí, en el pasado domingo brevemente le hice entrega a Ángel Ureña, al cual saludo desde aquí, de mi programa de gobierno municipal. También lo entregué en una reunión en apoyo a la Asociación de Pescadores de Sabana Iglesia, donde están contenidas las propuestas que desde mi punto de vista desarrollarían al pueblo de Sabana Iglesia como lo que quiero, un municipio ecoturístico de montaña y que no solamente lo quiero para Sabana Iglesia, lo quiero para mi vecino municipio, el municipio de Baitoa. Profe, vamos a puntualizar por lo menos tres o cuatro de esas propuestas, ya que los televidentes no podrán tener el acceso quizás a las 100 que usted ha publicado. Eso es correcto. Mira, la primera vez que yo voy a hacer que se construya una casa de orientación al joven, donde todo joven con problemas de depresión, que es algo que está incidiendo mucho en el mundo, tenga un psiquiatra, un psicólogo y una buena enfermera para darle tratamiento a este joven. Vamos a construir un local para que se haga una extensión de los comedores económicos en el municipio de Sabana Iglesia y que la comida sea hecha en Sabana Iglesia. Vamos a propiciar la construcción de restaurantes del primer hotel en el municipio de Sabana Iglesia, que no lo hay hasta el día de hoy. Voy a seguir en mi jornada de reforestación, porque la protección y cuidado del medio ambiente es básico para que Sabana Iglesia vuelva a ser un municipio frío y que verdaderamente pueda ser un municipio que sea un municipio, valga la redundancia, ecoturístico, que pueda ser visitado por ciudadanos tanto de la República Dominicana como de cualquier parte del mundo. Fíjate que Jarabacoa, que conjuntamente con San José de las Mata, que son los dos principales municipios, o los dos principales pueblos turísticos de montaña, tienen montañas, tienen agua, pero nosotros tenemos aquí el gran lago, que decía el joven aspirante alcalde por el BIS, que lo vi con propuestas, lo vi como una persona sana, como una veterana política, como la que estaba ahí, no lo escuché haciendo propuestas denigrantes en contra de ningún candidato. Vayan mis felicitaciones para él, aunque obviamente yo quiero que gane Abel Acosta. Entonces, nosotros tenemos el agua que viene del río Bao, el agua que viene del río Yaque, pero también tenemos a otro río de Jarabacoa, que se une con el Yaque, que se llama, ¿cómo yo? Es río Bao. No, no, el que se une con el Yaque en la Confluencia, en Baitoa. Le llaman río Jarabacoa. Perdón, en Jarabacoa. Lo cierto es que tenemos agua suficiente para construir piscinas artificiales y habilitar balnearios que antes se usaban y que con la mano de la autoridad municipal y en combinación con lo que vienen siendo prácticamente los dueños de las tierras de Sabana Iglesia, que es la EGEI, ¿verdad? En coordinación con ello, desarrollar proyectos turísticos, que Sabana Iglesia vuelva de nuevo a recibir bañista en su municipio. Yo me he encargado de vender las potencialidades de Sabana Iglesia. Tú mismo sabes que hice un video que me fui a Moca y hay que ver cómo Cora Moca define el municipio de Sabana Iglesia. Lo define como la madre de Moca. O sea, ellos dicen que sería insostenible la vida en Moca si no fuera por el Acueducto Cibado Central. ¿Y de dónde sale el Acueducto Cibado Central? Sale nada más y nada menos que de aquí de Sabana Iglesia. Pero mi propuesta cumbre es vertedero cero en Sabana Iglesia y vertedero cero en el municipio de Baitoa. Siendo Sabana Iglesia un municipio que almacena el agua que toman los santiagueros y gran parte del Cibado, es imposible que las aguas de la presa de Tavera y la presa de Bao bajen contaminadas a la ciudad de Santiago. Encaminaremos esfuerzos para que la basura sea llevada al vertedero de Rafay. Invito a mi colega, candidato alcalde, Abel Acosta, a que se una a esa idea y que tanto Baitoa como Sabana Iglesia los desechos sólidos no permanezcan en estos dos municipios. Hay que ver cómo en la barranca, en la ribera, diríamos, del río Yaque del Norte. Se ve de una manera muy fea, por darle un calificativo, el vertedero de aquí de Baitoa. Esa basura debe ir a Santiago. ¿Sabe por qué? Porque demasiado le da Baitoa y le da Sabana Iglesia al municipio de Santiago y al país. Para nosotros entonces, rodeado de agua, tener esos vertederos aquí para que contaminen esa agua. Yo creo que esa es la solución y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el seguro alcalde del municipio de Santiago que definitivamente lo seguirá haciendo Abel Martínez. Bueno, profesor, definitivamente se nota que están bien tanteadas, que están bien pensadas. Eso es así. Y que están a flor de pie. Usted puede desarrollarla sin improvisación en cualquier escenario. Le felicito. Bueno, a un ayuntamiento le dan 100 días, prácticamente sin hacerle grandes exigencias. Yo en 100 días lo que estaré es inaugurando ahora. En el municipio de Sabana Iglesia, claro, yo te entregué una casa en la barranca donde te invité y próximamente entregaremos otra en Salaya. Dirán, oh, lo hace en la barranca, pero la barranca pertenece al municipio. Oh, lo hace en Salaya, pero Salaya pertenece al municipio. Pero aquí en Sabana Iglesia, yo hice la casa de Petra en el sector Las Piedras y le hice una casita a Doña Reina en la Arcilla, que realmente eso daba pena. Yo seguiré trabajando por el municipio de Sabana Iglesia. Voy a obviar esos fables falsos que solamente lo activan en los domingos, porque ya el lunes no existen. Pero sí hay personas que no son fables falsos, porque llaman directamente al teléfono y escriben. Y son personas que uno respeta la opinión que tienen de los políticos. En el caso mío, yo más que un político, lo que soy es un servidor. No he ocupado cargo en el Estado, lo que podría decir que no puedo ser evaluado políticamente en el ámbito de la moral. Una vez que hice pertenecer, que me metieran al PME, ¿tú recuerdas ese programa? El programa que se hizo en el gobierno del doctor Leónel Fernández, y que el director del PME, porque yo a veces digo las cosas, uno acusa sin acusar, porque hay que tener cuidado. Pero yo quiero recordar que en el programa denominado el PME, Luis Inchaustegui y Ponto Mayor lo metió preso. Entonces, lo que tengan oídos para oír, que oigan, lo que tengan oídos para ver, que vean, a la hora de emitir un juicio en las redes, que son cosas que duelen, porque son personas que uno no la conoce, y que tienen un nivel de frustración en la vida que lo conlleva hacer este tipo de cosas. Pero yo quiero anunciarle al país. Señores, atención, mucha atención. Dígame, profe. Cuidado, profe, con lo que te va a decir. En el programa El Vocero, que dirige mi gran amigo y comunicador, por Leo, como popularmente se le conoce, por el Leo Pérez, empresario también, sano de aquí del municipio de Sabana Iglesia, porque es un señor colegio el que tiene. Incluso yo he estado pensando, si no fuera por la mejoría que se ha ido suscitando en las escuelas públicas y por la lejanía, incluso traer mi nieta a tu colegio, porque sé que aquí se forma el estudiante de manera integral. Sería un gran honor, profesor. Y te digo, mi amigo, porque vi cómo tú trataste de una manera tan sana, tan abierta, a este joven aspirante al BIS, o alcalde por el BIS. O sea, a ti no te ata nada con nadie. Tú eres un comunicador abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Entonces, en tu programa, yo quiero dar esta primicia. Diga. República Dominicana, el partido revolucionario moderno, PRM, ya gobernó en este país, y el único que lo hizo bien fue el que no fue bachiller, don Antonio Guzmán Fernández. He dicho. Ya he visto decodificar este anuncio que estoy haciendo. Responsablemente, el PRM ya gobernó este país. Fue candidato a la vicepresidencia, el candidato actual a la presidencia por el PRM. Ya fue candidato presidencial en el 2016 y fue derrotado. Fue uno de los que se fue a la esplanada del Congreso Nacional a poner en peligro la espira dorsal de la República Dominicana, como lo es el turismo. A protestar, señores, por una modificación constitucional. Ahora, si él me demuestra a mí que cuando Hipólito modificó la constitución para reelegirse de nuevo, él protestó, entonces tiene la calidad para haber hecho lo que hizo. El turismo en la República Dominicana no debe ser tocado ni con el pétalo de una rosa. El turismo en la República Dominicana no puede ser objeto de temas políticos. Porque cuando usted le hace daño al turismo, y si él llega a ser gobierno, entonces el turismo va a replantecer, va a florecer. Cuando la patria necesitaba que Luis Abinader estuviera del lado de la integridad del que viene a la República Dominicana a ser turismo, no. Se fue a propiciar escándalo en el Congreso Nacional en un momento crucial, sintomático y neurálgico para la República Dominicana, como fue el hecho de aquel tiro, de aquel disparo que le dieron a David Ortiz. Que para nadie es un secreto que conjuntamente con unos muertos que hubo en algunos hoteles, cuando en un año aquí se mueren 19, hay países que se mueren 20 diarios. Entonces, esa campaña internacional en contra de la República Dominicana fue apadrinada por este señor, acompañando también al ex compañero Manuel Fernández, que modificó la Constitución en el 2010 y que quiso demostrar esta vez que era un constitucionalista y que la Constitución no se podía tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Bueno, profesor, usted, como siempre he dicho, cuando nos visita, es un hombre de muchas luces, un ex profesor, pero dicen que un profesor nunca se retira, que lo sigue siendo toda la vida. Cuando es provocación de su corredor. Siempre que interactuamos solo puedo percibir que usted sigue siendo un educador. Profe, quiero preguntarle de manera puntual, prometí que esta sea una entrevista un poquito más íntima. Una persona como usted que se percibe estable ya social y económicamente, ¿qué le motiva a asumir este rol de ser el candidato y de permitirse ser expuesto a situaciones que resultan desagradables para usted y su familia solo por llegar a ser alcalde de un municipio que quizás no le pueda asegurar la estabilidad económica personal que ya usted tiene? Gonzalo Castillo dijo que ese era el precio que se pagaba por no entrar a la política, pero no podemos dejar la política a los malos dominicanos y a los falsos profetas. ¿Qué me impida que he sido un servidor toda la vida y he tenido que hacerlo con mi propio recurso y a mano pelada? y desde el ayuntamiento yo sé que puedo poner en práctica no una idea ni un pensamiento sino un hecho real porque yo soy un servidor nato. Yo no soy un hombre que me acuesto sábado y amanezco domingo siendo solidario. Yo soy un hombre solidario y sé que tengo las condiciones, lo conocimiento, la actitud y la aptitud para convertir el municipio de Sabana Iglesia en lo que quiero. En un municipio que sea polo turístico de montaña y desde ahí poder manejar los fondos del ayuntamiento y distribuirlos de la manera que yo entiendo que se deben distribuir de una manera equitativa. Ojo, con esto lo estoy diciendo que el actual ayuntamiento y el actual alcalde del municipio de Sabana Iglesia lo esté haciendo incorrecto. O sea, no estoy emitiendo juicio de valor ni a favor ni en contra. En contra no lo emitiría porque en mi partido es mi compañero. Pero en ese tenor debo decir que si lo ha hecho bien ese bien abarca a todos los regidores. Pero si lo ha hecho mal la culpa no la tiene el solo. ¿Sabe por qué? Porque la ley 176-07 es muy clara. Y especifica cuál es el papel del presidente de una sala capitular. Presidente de una sala capitular que lo ve todo, que lo sabe todo, que tiene que firmar, que lo que no se debe firmar no lo puede firmar. Entonces, no puede hacerse ajeno a si ocurrió algo negativo en el ayuntamiento de Sabana Iglesia, hacerse ajeno. Sí tengo conocimiento de que a todos los planes de desarrollo del actual alcalde se oponía. Fue a un programa de televisión y yo diría que se burló de los televidentes y de quien produce el programa, que es el señor angiureña, ya que todas las preguntas que se le hacían del ayuntamiento, él no sabía de nada. O sea, entonces yo dije, bueno, pero habrá que ir a buscar a algún ciudadano común y corriente del municipio de Sabana Iglesia para que sí sepa contestar algo. Entonces, sí, no quiere gobernar. Entiendo que él es el responsable, eso se fue un falso, ya vimos lamentablemente las denuncias que hizo el año Berté, cariñosamente Toki, que desde aquí le doy mi apoyo porque es un hombre comunitario, un hombre de familia y que lo que le pase a él le va a doler a sus hijas, a sus hijos, a su padre que todavía lo tiene vivo, a su madre y la denuncia está ahí. No lo dice Raúl Ferreyes, ya será el acusado o el denunciado por el año Berté que tendrá que salir al frente y demostrar y de mentir lo que está pasando. Yo llamo a la paz en el municipio de Sabana Iglesia. Bajo ninguna circunstancia apruebo que ningún miembro de mi equipo construya Facebook falso para comenzar a demigrar a ninguna otra persona. He llegado tan lejos que he llamado a Agarro Augusto Tavera para que interceda. Él me ha dicho que ha hecho lo que puede porque en realidad a una persona ya mayor de edad usted no puede cogerla por la mano y darle una pela como uno lo haría con uno de sus hijos. Pero todos sabemos de dónde vienen los ataques, de dónde viene la campaña sucia porque no creo que el otro candidato de Dominicano por el Cambio esté en esos menesteres. Pero vamos a seguir adelante porque en realidad cuando un hombre toma una postura tiene que asumirla y tiene que desarrollarla. Desde aquí mi apoyo total al año Bertré y a toda causa que merezca mi apoyo en el municipio de Sabana Iglesia y en cualquier parte del país. Sabana Iglesia es un diamante que no hay que pulirlo porque entiendo que los diamantes vienen pulidos si no estoy equivocado. Entonces entiendo que ese diamante que es Sabana Iglesia hay que mantenerlo en paz y tranquilo porque esos municipios no se merecen el asedio y la campaña de migrante y sucia que se lleva a cabo en el municipio de Sabana Iglesia cada vez que Ángel Urella dice Buenas tardes Iniciamos con su programa Sabana Iglesia en TV. Bueno profesor obviamente nuestros televidentes que son muchos en Sabana Iglesia han entendido a lo que usted se refiere quizás no tanto en Baitoa pero el mensaje llegó Profe unos minutos le quiero ceder a usted para que se dirija a Sabana Iglesia bueno decirle al municipio de Sabana Iglesia que tendrá en mí porque ya han visto la prueba han visto la prueba Jesucristo dijo por tus obras te conoceréis y eso prácticamente definiría lo que yo voy a hacer si llego a ser alcalde valga la redundancia me voy a gastar por ustedes como una pasta de jabón y conjuntamente con Abel Martínez el senador eterno de la provincia de Santiago como César Valentín y con Marino Collante le vamos a dar el triunfo al partido de la liberación dominicana en febrero y en mayo con el penco Gonzalo Castillo bueno este ha sido Rodolfo Reyes de quien me ha dicho parte del equipo político de que ya el señor Tony Vargas se está incluyendo en los trabajos de su candidatura ¿es así profe? eso es correcto ya hemos sostenido conversaciones también con el señor y ex alcalde ambos bueno ya Tony cuando yo lo sustituyo obviamente Luis Pines pero también Pablo Batista me dice que está con usted también Gilberto Almonte la vicealcaldesa eso es correcto o sea que Sabana Iglesia está unificada alrededor de mi candidatura y es imposible que al partido mayoritario de la República Dominicana unificado como está en el municipio de Sabana Iglesia y acompañado por la parte sana del PRD que encabeza Miguel Vargas porque ya yo definía ahorita que el partido revolucionario moderno ya gobernó pero gobernó con la gente de Antonio Guzmán con la gente del Palito Magia y con aquel que cayó preso Jorge Blanco eso es el PRM el antiguo PRD Rodolfo Reyes estuvo con nosotros mantengan la sintonía regresamos en breve profe mi aprecio y respeto siempre manifiesto privadamente y públicamente eso es el ciclo gracias regresamos en breve